Música Concurso de tortilla de patata, segunda ronda, segunda semana que venimos a probar las mejores tortillas y de ahí que salgan los finalistas para llegar a buscar un ganador. Estamos en Álvaro López Núñez, hoy arrancamos aquí desde el restaurante, mesón, restaurante, bar El Lápiz, bajada de la carretera Asturias, Álvaro López Núñez, no tiene ninguna pérdida, con un jardín interior que ahora lo veremos y acompañado de nuestros colaboradores, SMF con sus productos para hostelería, representante de frigo, para que nos demos un poco de idea también. Tenemos a Ferretería El Crucero que nos va a acompañar en todos los programas. Tenemos también a Gordoncello con su peregrino, imprescindible también para acompañarnos. Y tenemos Huevos Camperos del Páramo, también está con nosotros Frimagas y bueno, hay un montón de acompañantes, de personas y empresas que nos quieren apoyar en esto. Y ya saben que al final de todo este encuentro nos iremos al Serranillo a probar las cinco mejores tortillas que hayan quedado y allí daremos el premio final. Pero eso pasará dentro de unas semanas. El Serranillo nos está esperando, nos está preparando sus cosas en República Argentina y también en la Plaza de la Inmaculada. No nos olvidemos del Serranillo de la Plaza del Conde. Bueno, pues ya estamos en el patio que habíamos comentado. Tenemos la tortilla, tenemos el vino, los huevos de los patrocinadores y tenemos a Agustín que es el que, como siempre, tiene que llevar la voz cantante y te toca, ya sabes, hacer las presentaciones. Bien, buenos días. Pues tenemos aquí a Javier Tiderrellero de la bodega Gordoncello. Volvemos en segundas al ataque a las tortillas. ¿Cómo vienes preparado hoy? ¿Qué traes? Hambre. Lo primero, lo primero, hambre. Buenos días a todos. Y nada, bien, pues con ganas de intentar probar una serie de tortillas de clientes nuevos y a ver si volvemos a conseguir pasarlo también como el otro día. Esperemos por lo menos que haya el mismo nivel, porque el otro día fue un nivel brutal, ¿no? Nos costó, nos costó decidir. Pero bueno, yo creo que de momento vamos a ir mejorando, ya lo veréis. Muy bien. Tenemos también a Marcelo, nuestro cocinero del programa Gourmet Central, al ataque de nuevo. Otra vez al ataque. La batalla es continua. Esto no para. Tenemos que ganar la guerra. Bueno, además de ello, hoy tenemos un jurado que nos acompaña muy especial, que es Faustino, su delegado del gobierno. Muy buenas. Venimos a por tortillas. ¿Preparado? Yo he preparado y muchas gracias por invitarme. La tortilla es española y es uno de los alimentos que a mí más me gusta. Y entonces vengo dispuesto a ver. Ya está. Solamente el aspecto ya tiene bastantes puntos. Bueno, pues hoy vamos a acatar cinco sitios. O sea que vamos a disfrutar de las tortillas. Gracias a ello. Y gracias por decirme, invitarme, porque es que estoy rodeado de personas de lujo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues ya tenemos aquí a Pedro, cabeza visible del establecimiento. Sí, se lo ha dejado ahora. Porque ahora estoy agachado, no me veis nadie. Bueno, estás preparando la ración y ahora la tapa que tú das con un café, con un vino, con cualquier cosa, una latina de tortilla y una ración. Vale. Pues oye, lo que vamos a hacer es dejar que el jurado se ponga a hacer la cata y tú y yo vamos a hablar un poquito de tu establecimiento. Establecimiento. Bueno, estamos dejándoles que no incluirles en el resultado. Hablamos un poquito de tu establecimiento. ¿Qué día de la semana no podemos venir? Normalmente abrimos todos los días solamente. Los domingos cerramos después de dar las comidas. Ah, qué bueno. Así que solamente es eso. ¿Y aquí desde qué hora de la mañana tienes aquí? Desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. ¿Empiezas con desayunos? Empezamos con desayunos y comidas. El menú del día. Solamente le damos un menú del día. Oye, yo lo que he visto a la puerta, lo podemos ver, que el espectáculo aquí es los miércoles y los domingos un cocido. Es el día que nos habéis, además habéis venido un miércoles, que es el día que nos habéis pillado toda la cocina revuelta. Todo preparando. Todo preparando el cocido. Bueno, eso es uno de los imprescindibles. Pero luego, ¿qué otros platos se pueden pedir? Normalmente tenemos 6 primeros siempre y 6 o 7 segundos todos los días de la semana. El sábado, normalmente, sábados y martes, solemos tener paella. Ah. O un arroz negro con chipirones. Pero luego también haces comida para llevar. Comida para llevar, solamente lo del menú. Ah, o sea, el menú... Lo único que hacemos, el menú, me dicen, para llevar, se lleva el menú de la comida. Yo te puedo llamar el día anterior, oye, mañana resérvame 4 raciones. Y te preparo 4 raciones del menú que tenemos para llevar. Lo que sí hacemos normalmente es, muchas veces, comidas por encargo. Decir, oye, queremos que nos hagas una pavada, queremos que nos hagas unos cachocos, queremos que nos hagas. Entonces, por encargo es todo. Y por encargo, entonces, ¿cuál es lo que tengo que pedir siempre, aparte de ese cocido? Pues yo le diría una cosa. Muy fácil. Arroz negro con chipirones y escalopines al cabrales. Eso es lo imprescindible del lápiz. Lo imprescindible del lápiz. Sí, señor. El cocido y el arroz negro con chipirones. Oye, aparte de esa tortilla, yo si quiero venir a tomar el vino al mediodía, el bergutín. ¿Qué es lo que tenemos de tapa? Normalmente, siempre ponemos de tapa. Si tenemos unas alubias o unas lentejas o unas patatas guisadas, eso va también de tapa, de cazolina de tapa. Y después, siempre, normalmente, manitas de cerdo, callos o asadurilla y oreja. Qué bueno. Qué bueno. Con un jardín espectacular, esto es la pena. Eso es para estar tranquilos y tomar un café relajado, sin prisa. Una buena comida, un cafetín tranquilo, es una pasada. Sobre todo sin prisa. Vamos a ver qué pasa con estos. Pues nada, hemos pasado unos metros y estamos en las torres. Estamos en la calle Álvaro López Núñez, ¿qué número? 25. 25. Estamos con Luján, que es el alma malter del sitio y de la tortilla. Pues ahora, dale caña, prepara una tapa y una ración y que le den ahí. Bueno, pues ya les tenemos ahí haciendo la cata. Hablaros un poquito de tu establecimiento. Dime, ¿qué horarios tienes aquí? Pues abrimos a las 7 y media. ¿Olé? Para la primera hora, para que puedan venir a tocar el cafetín, un pichín de tortilla, bizcocho, churros. O sea que desde las 7 y media de la mañana ya tenemos la tortillina aquí preparada. Qué bueno, qué bueno. Y luego ya, aparte del bizcocho y la tortilla, ¿tenemos algo más para el desayuno? Vamos, tenemos tarta dulce, unos churrines, de la tarta. ¿Toda el bizcocho casero? Sí, sí, todo casero. Aquí hacemos todo casero. Y bueno, haciendo tú ese pedazo de tortilla, quiere decir que la cocina la dominas. Sí, sí, es lo que nos queda. ¿Qué día de la semana cierras? Los sábados, cerramos los sábados. ¿Y el resto hasta qué hora? ¿Todo el día? ¿No cierras a mediodía? No, cierras a mediodía, pero hasta las 10 y media de la noche, más o menos. Un horario laboral. O horario laboral. Oye, yo vengo a probar la tortilla, pero yo luego me apetece venir a mediodía a tomarme el vino, la cervecita. Dime qué es lo que hay de tapar. Hacemos siempre algo de cuchara, ya sea unos garbazos con callos, unas alubias con oreja. Luego unas empaladillas, vamos a hacer unas empaladillas caseras. Qué bueno. De morcilla, de calamares. O sea, que siempre hay algo variado o vas cambiando. Variando un poco. Oye, y en un momento dado, de esos que dices, oye, esta oreja casera tan rica, ¿preparas una ración para llevar? Sí, por supuesto, damos raciones para llevar. ¿Y qué es lo que mejor le gusta a la gente? A la gente le está gustando mucho el rabo. El rabo. Oye, la verdad es que todo esto, oreja, rabo, todo esto, ¿cómo nos gustan los de León? Sí, nos gusta comer bien. Sí, señor. Se nota. Y mojar la salsita. Oye, cuando vemos a alguien que cocina así y está con tu estructura, quiere decir que algo funciona. Sí, algo debe funcionar. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo está la cata esta y venga, adelante a ver qué pasa. Bueno, pues ya estamos. Tercera parada. Plaza Santo Martino. Bar Montañés, Felipe. Muy buenas. Aquí venimos una vez más a verte, porque Felipe, siempre que decimos Felipe, tenemos ahí una cosa que dice, cuenta conmigo. Ahí estamos siempre apoyando. Siempre apoyando, siempre celebrando fiestas, preparando, es que ven nada dentro de dos días el Halloween, ¿no? Sí, estamos ya preparando, bueno, empezamos un poco pronto, pero bueno, para dos días, mejor un poco antes para que los niños y todo el mundo disfruten. Y vayan ya controlando el tema, que no se les olvide. Eso es. Bueno, pues prepáranos una tapina. Perfecto. Qué pinta. Y una ración, por favor. ¿Una ración? Sí. Pues mira, la ración, nosotros la hacemos del pincho individual. ¿Cuándo? Cuando piden un pincho de tortilla, pues una tortilla individual. Al momento. ¿Una ración? Sí, eso es. ¿Que se hace sobre el terreno? Eso es, esto es una tapina con un café, pues con un cal. Y la ración. Exactamente igual, solamente que ya individual para cada vez. Qué bueno. En una sartén pequeñita. Bueno, chicos, a la cata, que nosotros vamos a hablar aquí un poco. Bueno, ya les tenemos ahí dándole caña al tema. Y cuéntanos un poquito tus horarios aquí. Pues nosotros abrimos de lunes a viernes, de 9 a 11 y media de la noche. Sí. Y el sábado y el domingo abrimos a las 11 y media hasta también 12 de la noche. Ajá. Aquí venimos a desayunar por la mañana, aparte de esta tortilla que, bueno, estoy mirándola de lado porque se me van los ojos. Sí. Aparte de la tortilla para el desayuno, ¿qué tenemos? Pues sándwich, bocadillos de bacon, tortilla, embutido, tostas, croissants a las manchas. ¿Tiene la cocina abierta desde por la mañana normalmente? Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 4, sí. Y luego descansamos un ratito. O sea, que me ha gustado y yo te digo, oye, prepárame o calientame o hazme un huevo frito y tal. Siempre la tenemos ahí funcionando. Qué bueno, qué bueno. Eso me encanta. Oye, otra cosa, luego ya va pasando el día, yo quiero venir a tomar el vino y demás. Ya sé que tienes una gran tortilla, pero quiero probar otras cosas. ¿Qué tenemos de tapas? Pues mira, tenemos hamburguesas, ah, de tapas. De tapas. Ah, bueno, de tapas. De tapas, pues solemos tener chorizo cripollo, vegetal, jamón con tomate, por las mañanas, guacamole con tomate, la tortilla que está exquisita, bizcocho de manzana, espectacular. Y albóndigas. Sí. Y patatas bravas, alioli, también. Y luego ya te he oído lo de las hamburguesas, que a mí eso me ha encantado porque yo las he probado y sé, pues, explícanos eso que tienes. Pues tenemos hamburguesas de picaña, ¿vale? Y también tenemos alguna cosa típica nuestra para diferenciar de Brasil, pasteles, unas croquetas brasileñas y alguna cosa de ahí. ¿Eso lo sueles tener o habría que encargarlo mejor? No, siempre, siempre. Siempre hay algo. Y luego, si yo te pido por encargo, siempre me preparas, pues, me sugieres un poquito, pues, que te gusta picante, que no pique mucho y tal. Eso es, también. Bueno, oye, la terraza esa, el día que hace bueno, que ahora hay otoño muy bueno. Sí, pero ahora en invierno, en cuanto empieza a hacer bastante frío, la tenemos acondicionada para el frío. Claro. Tenemos estufas y con las sombrillas que tenemos grandes, la verdad es que conserva muy bien el calor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, vamos a ver cómo va la cata, que yo creo que va muy adelantada y continuamos con ustedes. Bueno, pues, ya estamos, estamos con José, estamos en el bichillo 13, bichillo 13, estamos, seguimos en Álvaro López Núñez y aquí tenemos tu producto, o sea que mete mano. Antes de nada, mire lo que tienen allí, finalista del anterior concurso de tortilla, con lo cual ya tienes ahí... Ya tenemos un poco, un empujoncín, ¿verdad? Bueno, prepáranos una tapa y una ración. Bueno, pues ya tenemos aquí a los responsables de bichillo, que es José y Vicky, bueno, Vicky y José. Oye, la tortilla es la que marca la pauta de esta avenida hoy aquí, pero estoy viendo todo este espectáculo. Explícame un poco, ¿desde qué hora de la mañana podemos empezar a disfrutar esto? Bueno, pues empezamos ya desde las 7 de la mañana, una hora temprana, pero bueno, tenemos el colegio enfrente, hay que preparar cosas, ahí la gente viene a trabajar también. ¿Y desde las 7 de la mañana ya puedo tener la tortillina? Perfecto, 7 y media, la tortilla un poquitín más tarde porque la he preparado con la cera. Pero a las 7 ya hay el café, sin ningún problema, y ya bollería. Hay churros, porras, hay tostadas de muchos tipos. Oye, unas tostadas impresionantes, Vicky, cuéntanos un poquito de qué son estas tostadas. Nada, hemos introducido la tostada de avocatio con tomate, que tiene muy buena pinta y después queremos introducir, es una sorpresa para nuestros... Nuestra hija, la mayor. Sí, porque le encanta la tostada de huevos con bacon. Bueno, es que el huevo con bacon es una tradición en un desayuno, entonces... Que sí, y bueno, lo vamos a introducir y a partir de hoy la gente lo puede pedir y disfrutar de ella. Qué rico, qué rico. Y que no falte el zumo y el pincho de tortilla, que para eso estamos. Exacto, que eso es lo que hay. Oye, luego ya va pasando la mañana y ya viene la hora del vino, del café, perdón, de la cervecita, del vermú. ¿Qué tenemos? Ya veo aquí que nos habéis preparado algo. Esto es una pequeña muestra de las tapas. Sí, una pequeña muestra de unas mini hamburguesas, pinchos morunos. Después tenemos cada día, pues hoy toca las faves con almejas. ¡Oh, qué rico! Hay un caldito también que lo prepara mi madre con habas pintas, también muy rico. Y conversa. Y conversa. ¡Ah, qué rico! Y garbanzos con chorizo, que no falte. Ahora que llega el invierno... Esto es terrible, ¿no? Sí. Hay morro, oreja... No, hay eso también. Oye, y yo en un momento dado yo digo, ¡ay, qué rico está esta tapa! ¿Me puedes preparar una ración para llevar? Totalmente, de las tapas que tenemos en el día se pueden pedir raciones... Es decir, de todo esto me lo puedo llevar para casa. Exacto, lo que tenemos en el día hecho. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ya si un día quiero hacer alguna cosa especial, digo, oye, queríamos venir cuatro a comer, ¿qué es lo que tengo que venir a probar aquí? Bueno, pues yo creo que de todo, ¿eh? De todo. Es decir, quiso está muy rico, quiso de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hacemos tanto con patatas con costilla, hacemos los detes con morro, oreja, hay patatas con bacalao también los viernes... Nos estamos acercando a la hora del mediodía y ya se me está poniendo la cabeza loca. De todo esto, estamos hablando de lunes a domingo, ¿qué día de la semana hacéis el descanso? El domingo. Descansamos los domingos y algún festivo, por ejemplo, este martes, día uno, iremos hasta el pueblo y... Bueno, pues hay que disfrutar también un poco, ¿verdad? Bueno, pues les dejamos ahí con la cata. Tenemos el vino peregrino de la Bordega de Cordoncello, los huevos camperos que te van a quedar aquí y luego, bueno, pues SMF que es otro patrocinador con sus productos de alimentación. Está también Frimagas que es el del sector de hostelería que nos está patrocinando y la ferretería del crucero con todos los cachivaches, con todos los elementos y cosas súper importantes, señores. Nos afilan los cuchillos, las tijeras, con lo cual, si no sabemos dónde llevar a afilar, carretería del crucero. Y el serranillo, donde vamos a realizar la puesta, la parte final, que tú ya conoces el serranillo, que tú participaste ahí. Sí, allí llegué. A ver si llegamos. Seguimos. Bueno, ya estamos, quinta parada, estamos en el Genarín. Genarín, un clásico de León, ¿verdad, Óscar? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo ya del Genarín ahora, en tu época? Un año y poco, ¿no? Un año, llevamos un año y unos mesines abiertos. Qué bueno. Aquí, que es una historia que te has montado junto con Alina, tu pareja. Sí, abrimos los dos hace un año y pico y aquí estamos ofreciendo un poco todo. Tenemos una tortilla que parece que está hecha ahí, preparada al 100%. Prepáranos una tapina y una ración, venga. Bueno, ya tenemos ahí la tortilla preparada para la cata. Oye, que estaban diciendo entre ellos, dice, ostras, según la han visto ahí, aunque se te haya desmoronado. Nosotros, la tortilla siempre poco hecha, jugosa y patata, la ponemos, digamos, de dos maneras, la pochada clásica y frita. Y nada, siempre reciente, siempre la tenemos, tanto al desayuno... Oye, una cosa, me estabas comentando que vosotros la tortilla la vendís en tapa, en ración y luego en medias tortillas. Medias tortillas, tortillas enteras. Para llevar. Para llevar. También tenemos formato de tortilla rellena. Ah, qué bueno. ¿De qué lado rellenáis? Jamón y queso, cecina y queso de cabra, cecina, queso azul, jalapeños y queso cheddar. Bueno, o sea que esto es un espectáculo. Espera, que voy a coger la carta, déjame coger la carta, porque esto es lo que tenemos de tortilla desde qué hora de la mañana ya tenemos. Abrimos de lunes a sábado desde las 9 de la mañana, siempre con tortilla. Sí, sí. Ahora, a partir de 1 de noviembre vamos a tener la cocina abierta durante todo el día, así que la vamos a tener siempre tanto a la mañana para desayunar, al mediodía para una tapa, para comer, raciones, por la tarde. Que no solamente la tortilla, teniendo la cocina abierta tenemos de todo un poque. Raciones, tenemos hamburguesas, tenemos poques también. Yo aquí estoy viendo que tenéis una carta muy interesante, muy atractiva, y un montón de cosas, ¿no? Para merendar o compartir comiendo unas raciones, varias cosas bastante más clásicas, y luego si queremos irnos a un plato individual o alguna cosa, pues hamburguesas, poques, también tenemos el deporte, pega muy bien ver un partido, de cualquier comerse una hamburguesa, cualquier cosa de estas. Oye, tenemos la tortilla, pero si yo ahora vengo a tomar ya el vino, la cervecita, ¿qué tengo aparte de tortilla? Tenemos siempre entre 10 y 12 etapas distintas, siempre entre ellas la morcilla y el chorizo, que es lo más clásico aquí del genarín, que es lo que había al genarín siempre, y luego siempre patata lioli, patata brava, pollo frito, muy famoso también, que está cogiendo bastante fama desde que hemos abierto, oreja a la plancha, callos... Esto es un espectáculo, el genarín que es un clásico de León, del barrio, del comienzo de la avenida de Nocedo, con una terraza magnífica, y con este interior, que muchos a lo mejor han venido y no han podido ver la terraza. Sí, poca gente conoce el interior del bar, pero bueno, poco a poco lo estamos explotando, con dos pantallas, deporte, también hacemos meriendas para grupos así, no muy grandes, pero también preparamos cocinas así, celebraciones de cumpleaños... La verdad que está magnífico, estupendo. Oye, tenemos a los catadores ya con el producto terminado. O sea que vamos a ver si esta es la quinta parada, y aquí se tiene que producir el desenlace final, que vamos a ver lo que pasa. Venga, Oscar, que haya suerte. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí en Las Torres, otra vez en Álvaro López Núñez, y estamos con Luján. Luján, el venir aquí, aparte de decirte que tienes una tortilla magnífica, pues te hemos hecho que nos abras el peregrino y que lo vamos a celebrar contigo porque has quedado finalista de esta ronda. Me alegro, muchas gracias. Bueno, entonces lo único ya es convocarte al día, a la última semana de este mes de noviembre que comienza ahora, y estaremos en el Serranillo, estarán los cinco finalistas y de ahí saldrá el ganador de la tortilla de patata 2022, que hoy tengo un mal día porque se me cruzan la lengua. Pero bueno, es lo mismo. Tenemos que celebrar que eres el mejor tortillero del barrio. Vale. Los demás estaban muy buenas, pero siempre hay alguien que destaca. En este caso, Luján, cafetería Las Torres, en Álvaro López Núñez. Muchas gracias, Luján, y brindemos por ti, por tu tortilla y por tus clientes. Muchas gracias a todos. Estamos en la calle Reyes Católicos 25, en San Mamés. Estamos a la puerta del bar Ginger, del Ginger de San Mamés. Están preparando, están decorándolo porque el día de Halloween esto va a ser la fiesta grande. Aquí no va a dormir nadie porque está preparado para disfrutar. Vamos a ver dentro cómo está la decoración, porque todavía les hemos pillado con las manos en la masa. Tenemos a Soraya, que está acabando la decoración. Te hemos pillado a medio preparar todavía, pero nos tienes que decir qué tienes preparado para ese día especial del día 1 de noviembre. Tenemos actuación de conciertos, concursos al mejor disfraz, va a haber varios premios y a partir de las 6 de la tarde los esperamos. Pero tienes tres conciertos, ¿no? Sí, uno de música brasileña, que viene un chico directamente de Brasil a cantar, no ha cantado nunca aquí en España. Luego viene Gastón y luego el grupo Los Pollos, que canta Medrano ahí. O sea que el martes día 1 desde las 6 de la tarde todo esto que nos cuenta Soraya, pero ya tenemos la decoración preparada, con lo cual todos los días supongo que hay que venir al Ginger de San Mamés. Sí, todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta la hora de apertura que cierre. Oye, te estamos viendo aquí que ya tienes un montón de tapas, ¿qué es lo que podemos venir aquí a degustar si venimos a mediodía, si venimos con ganas de picar algo? Tenemos raciones, tenemos cartas de raciones, menús, los jueves volvemos con el cocido completo, tapas, pollos, lo que les apetezca, cócteles. Bueno, pues esto es el Ginger de San Mamés en la calle Reyes Católicos en el número 25. Tenéis que venir, mirad cómo está esto, está precioso.